Se te mira hinchado el brazo Me mandaron a hacer una hematología Nosotros no podemos entrar con él porque ahí solo le tiene que entrar Ajá, no dejan entrar Usted me estaba diciendo que a ver que era lo que Bueno, quería evaluar mi sangre Justamente el dolor que me dio acá Podría ser por estrés O dependiendo de una mala circulación Y otra de las cosas Me estaba diciendo que podría tener Bueno, la presión Yo le tomé una foto en papelita Me dieron Pero creo que él le toma fotos Sí, lo bueno Fíjate que mi temperatura era de 36 Ah, y hablando, ¿y qué tenés? Todavía no me han dicho porque no están haciendo el examen La temperatura que tengo es de 36 grados Mi presión arterial es de 90-70 No sé si justamente es algo baja Y peso 165 ¿Pesas qué? Sí, 165 Yo también me quiero pesar Yo no me miro gordo No ¿Ves? Todo delgado Vos sos gordo pero parejo Y los chaparritos te hacen ser más Más gorditos Ajá Pero si fuera santo no se te mirara mucho Pero será que me miro gordo Sí Sí Y ahí habrá siempre la pan No, la verdad que Le estaba explicando todo al médico Y me dijo de que me iba a hacer una prueba de sangre A ver qué es lo que A ver, descartar qué es lo que tengo Porque podría ser algún tipo de enfermedad O no sé, va Porque yo le dije que se me bajaba la presión Y me comenzaba a temblar el cuerpo Porque ustedes se han dado cuenta también De que a veces me comienza a temblar el cuerpo Y yo haciendo algo Igual ese día Cuando íbamos a desayunar Yo llegué y Puchica, comencé a Cuando me dijiste Cuando estaban, ¿qué? Cuando estaban tomando la mirinda Ajá Cuando le dije a las patatas Que me iba a ir a poner un cielo blanco Ah, sí, 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 sí Cuando este Ah, yo no estaba Yo no voy a llevar este tamal pues Ah, sí, pues Yo llevo tamal Pero ibas a dar agua, ¿verdad? Y ahora que le hizo así el yugo Ah, exacto, sí Ah, ya es Sí, pensaba que jugando estaba, pero Como siempre, hueá, hueá, bromea Y cabal Este Como la verdad es que a veces tengo estrés Porque salgo a trabajar de acá Llego a la casa, comento a Bueno, a seguir trabajando Entonces me duermo a las once Y también le estaba diciendo al médico De que pues este Yo cuando me duermo tarde Duermo dos o tres horas Y ya no me sueño Ya mis hijos ya se quedan así como que Al que trato, va No, no me da De nada, de nada, ¿verdad? Y ya después como que me da temblorera Temblorera, 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 ¿verdad? Y pues ahora pues me dijo Que me iba a hacer la maternidad Completa La prueba de sangre Y me sacaron la sangre, ¿verdad? Mira cómo se mira mi sangre Supuestamente porque está muy espesa, ¿verdad? No se mira ni de roja No, y ni sale Mira a ver Y ahí ni sangre salió Cuando está muy Ahí no Este Y se mancha bastante Ajá Mira bien la mancha roja Pero ahí ni roja Ni se mira Sí Pues a eso es lo que yo tengo un poquito de miedo Porque no quiero que me pase algo malo O a la verdad Si me estaba diciendo el médico de que Para tener 20 años Este... No tendrías que tener más que todo eso No tendría que estar así, ¿verdad? ¿Cuántos años tenés, ve? 20 Yo estoy polvita O sea que usted es más grande que yo todavía No Yo estoy polvita ¿Cuántos tienen usted también? 21 Ajá Y eso es lo que a mí me da O sea que usted es más grande que yo Sí Por un año Y mira No te miento Ahí es donde comienza mi malita a tardar Aunque yo jale aire ¿Verdad? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no Pero ahí sí que gracias también a una amiga del canal Yo le agradezco, la verdad Por este, apoyarme en esto Créanme Es de gran bendición Porque Me imagino que ha ayudado también a otros Ha estado ayudando Acá en el canal ha ayudado a Maris, la verdad Solo me dijo que no le mencionara ahorita el nombre Ah, no Ajá Me dijo, no, menciones Mi hijo me dijo Es que vi que soy una amiga del canal Basta él Dije yo Gracias, la verdad Yo le agradezco Pues gracias también a la suscritora que apoyó a Arlo Gracias, de veras Se le agradece bastante Sí, 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 de verdad Porque O sea, él necesitaba pues No más que hacerse un suchequeo Y a día le veníamos diciendo Sí Que hicieran suchequeo Pero como no había billete pues Ajá No había dinero Es que yo siempre trato Bueno, estaba tratando de una manera Y tampoco nos quedaba tiempo Exacto Porque a gente que Nosotros como Salimos temprano Ya a veces regresamos tarde Ya no quedaba como decir Vamos a ir a tal parte O algo así Porque O sea, el tiempo no nos alcanza Y el dinero mucho menos Sí Exacto Ajá Pero mira mi sangre Se quedó así como Sí Y mi sangre se mira, ve Ajá Mi sangre se mira, ve Y así no sé Yo le agradezco bastante Crea más de que Pues este Cuando estaba ahí adentro Ay, sí me hacía Mi corazón ¿Mierda? ¿Mierda? Sí, tenía miedo Porque la verdad Me da miedo saber Qué me van a decir ¿Verdad? Eh, para la cara Sí, primero Dios Sí, primero Dios Cosas leves Que se pueden dar Sí, exacto Y así que gracias A la suscriptora Amiga del canal Como deseamos Que dijo solamente nada Así que muchas gracias Dijo por Por este Por el gran aprecio Ajá, por el gran aprecio Hacia mi persona Créame de que La verdad que sí Esa confianza La verdad que le tiene a él La verdad que sí Sí, la verdad que sí Que Dios la bendiga Donde quiera que ella esté Y a su familia Más que todo Sí, la verdad que yo Le agradezco bastante La verdad Es una gran bendición Es una gran bendición Ay Dios Y ya con eso te ayudas también Y ya con eso me ayudo Por eso yo me puse un suero Para supuestamente limpiarme Porque Este, sernos sinceros Estaba ahorrando Para ver este Si podía venir Pero a veces me daba miedo Y otra de las cosas Es como tuve otros gastos O sea Ya lo que tenía ahorrado Lo volví a gastar Y no habíamos venido ¿Verdad? Sí Pero ahí sí que yo Yo le agradezco bastante Créame Este Es No sé De gran bendición Créame de que Hacia mi es de gran bendición Sí, la verdad que El aprecio Hacia mi persona La verdad que pues Andá porque Tu salud vale más Mijo Y eso es cierto Exacto Tiene toda la Porque si no hay salud ¿Cómo vamos a trabajar nosotros? Exacto Sí Porque nosotros Tenemos que tener fuerza Sí Para trabajar Ay, qué día nos ponemos Un suero Sí Ay, no, a mí me da miedo Yo sí, desde que estoy en el No me he vitaminado ni nada Ay, qué vitamina Pior yo Yo ni me inyecto Ah, bien, no me inyecto Yo le tengo miedo a las inyecciones Yo también le tengo miedo A mí de que me saquen sangre no Lo que a mí me da miedo Que me pinchen y nada Duele, este Wendy, duele ¿Y no te dolió? Todas las inyecciones Pero igual ¿Qué? ¿Qué? Yo se siente que me estoy Ganando la sangre Sí La sacaron Ay, qué Más de Ahí sí se me aceleró Mi corazón Ay, no Dijo de que me saquen sangre A mí no se me esconde A mí más se me sale Porque a vos se temían Mira, a mí es raro Que me encuentren vena Y para encontrarte Hasta aquí Fíjate que cuando yo tuve La nena Me pullaban aquí Aquí, aquí, aquí En fin de que me hicieron Otro pullón aquí Y me dejaron el suelo Ay, Dios mío Quieren ganar Entonces Vamos a continuar Ustedes les vamos a mostrar Que ya Que nos van a decir Así es No se pierdan los videos Así que perdonamos Amigos Bienvenidos A otro nuevo video más Gracias El día de ahora Pues este Vine a A una clínica Este Gracias a A una amiga Del canal ¿Verdad? Así es Entonces Ella vio Video donde Que me estaba Poniendo un suero Para limpiarme La sangre ¿Verdad? Porque Una de las cosas Es De que Mi sangre Está muy Muy espesa A ustedes Está muy espesa Está muy espesa Y como que Se me baja La presión Incluso Ustedes Se han dado cuenta De que Hay ratos Donde Está diciendo algo Y Si Y no comes Mucho Y A ver si me va Hasta el hambre Me comienza a temblar O sea Me comienza a temblar El cuerpo Así De la nada No estoy diciendo algo Y como que En un estado Nervicismo Nervicismo Me agarra Estos días Hasta bociarnos Es cierto Malo Se puede Y también Pues he estado Amaneciendo Con este Hoy también Haciendo con este Dolor de acabe De acá Alcón Hoy que amanecía La gran pucha Me asusté Pero gracias a Dios Vine a la clínica Incluso Hoy me levanté Incluso Como a las 4 y 50 De la mañana Exacto Porque fue a la tienda Rápido Me fue a comprar Unas pastillas Para el dolor De cabeza Porque si Me dolía Bastante Tan malito Y así Han venido Unos días Entonces Gracias Muy débil Triste Y he estado Así como que Bastante Decaído Decaído Este video Se está haciendo Porque vine a la clínica Gracias A la sustentora Ya que pues Ella me dijo Cuídate Anda No te preocupes Por eso Y me mandó Pues este Te voy a mostrar Bueno Entonces amigos La verdad Que ella me mandó La cantidad De 1,060 quetzales ¿Mira? Sí Ok, ok Sí, mira Entonces Esa fue La cantidad La verdad Que Yo le agradezco De todo corazón Créame Ha sido Pues una de las Personas Que ha estado Apoyando bastante También acá en el canal Exacto Yo le agradezco A todo corazón Verdad Entonces pues A lo que venimos Voy a A un médico Cuando yo le voy a decir Misito Vos Vos decíle Lo que he estado sintiendo Exacto Cómo te sentís Cómo has estado Exacto Por eso Si vine Exactamente Dijo Con el doctor Para Escritarle Cómo es Que he estado Últimamente ¿Vamos a ir ¿Vamos a ir? Sí 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 Así Entonces yo voy a entrar Y entonces vamos a transformar Exacto ¿Vamos a ir?